¿Qué es la comunicación de la investigación? Creo que hay dos claves en las que podemos hablar de comunicación de la investigación y creo que habla de los dos grandes polos que hay a la hora de efectivamente llevar al público los resultados de nuestros proyectos. Por un lado, el público totalmente especializado, que pertenece a nuestra rama de conocimiento, que controla nuestras fuentes, que controla el lenguaje científico, cuya propia producción nosotros que hemos consultado. Ahí estamos hablando de artículos de investigación, artículos en revistas indesadas, que pasan por todo un proceso de revisión de pares, de trabajo con editores, editores que muchas veces no son personas que viven por ahí en un satélite, sino que son nuestros propios compañeros, que pertenecen a nuestra comunidad. Y el trabajo con ellos y el control no solo de los formatos, sino de idiomas, no solo publicar en nuestro propio idioma, en este caso el castellano, lo cual está fantástico porque la mitad del mundo habla español, pero la otra mitad habla inglés también. Tenemos que controlar los dos registros. Y hacerlo en plataformas que realmente, por mucho que cueste publicar en ellas y por muy largos que sean los procesos editoriales, sean consultadas, sean respetadas y tengan un impacto real. El otro extremo es lo que los proyectos de investigación se llaman la diseminación de la ciencia, es decir, transmitirlo al gran público. Eso tiene que ver con publicar en periódicos, publicar en revistas, publicar en medios de garantidad. Ahí lo importante, creo, es tener un poco de ojo, un poco de dónde la oportunidad del lenguaje, para ver en qué momento lo que estamos haciendo, nuestro tema de especialidad conecta con el interés general, que no es siempre el mismo y va cambiando y en ocasiones no va a tener nada que ver con lo que nosotros hacemos y en ocasiones sí que lo va a tener. Yo, una experiencia propia es, cuando estaba trabajando sobre los jarlas del siglo XVI de las Islas Canarias, bueno, pues un tema de actualidad, pues no, hasta que hace erupción el volcán de La Palma y resulta que la primera erupción volcánica registrada está en esos libros que yo estaba trabajando. Y ahí, pues, se crea toda una conversación. Tener ojo para esos momentos y conectar ahí con los editores y los periodistas que están a cargo de esas publicaciones es clave, porque a partir de una primera experiencia de entrada nos van a seguir llamando. Hablo de estas dos claves porque creo que es imprescindible combinarlas. Si publicamos solo para nuestros pares, vamos a quedar encerrados en una burbuja. Si publicamos solo para el gran público, lo cual es que en sí es una profesión, pero si se habla de ciencia vamos probablemente a quedar un poco en la superficie. Solo combinando esos dos polos y moviéndonos de uno a otro creo que podemos hacer una comunicación de la ciencia efectiva y precisa. Pues, Lorenzo, que me conoce muy bien desde hace muchos años, sabe que he venido mucho trabajando en los temas de arquitectura y videojuegos y la verdad es que el acercamiento con el que veo los temas del metaverso es muy similar. A mí las microtransacciones, las cooperaciones especulativas, el mundo virtual, las redes sociales, nunca ha sido el tema que más me interesa. De hecho, la revista que edito es de acceso abierto, o sea, es como lo opuesto a esa filosofía. A mí lo que me interesa es cómo esas plataformas dan pie a nuevos procesos creativos e innovaciones a la hora de diseñar espacios que antes no sucedían o no sucedían de la misma manera. Entonces, por ejemplo, cuando se crean experiencias de discusión o de disfrute de espacios en el metaverso que ofrecen algo nuevo, distinto a lo que sucede en Zoom o en otros lugares, ¿no? O cuando hay nuevos perfiles profesionales de nuestros compañeros, de nuestros estudiantes, que encuentran el éxito en esos medios de creación digital. Cuando hay temas tradicionales que es la historia de la arquitectura que reciben un soplo de aire fresco cuando se reinterpretan desde medios digitales. A mí eso me interesa. Entonces, cuando se habla de cuál es la parcela más cara en el metaverso, en no sé qué compañía o qué famoso se va a construir una casa de tal, pues seguro que son temas muy relevantes y que tienen un gran interés. A mí, bueno, no caen en lo que a mí me parece más interesante. No sé si será algo muy de gusto propio, pero es que sinceramente no me dicen nada. Yo recuerdo cuando me hiciste esta pregunta hace cuatro años, cinco años, justo antes de la pandemia, pues no teníamos ni idea, ¿no?, de lo que iba a pasar después. Y yo dije, bueno, pues, haciendo estas mismas cosas, no sé cuánto. Y Lorenzo decía, sí, yo te imagino haciendo eso, pero con un grado más de caña. Y creo que procesos como el de hacer el doctorado y terminarlo, bueno, hacen cambiar mucho el punto de mirada de ese aspecto, ¿no? Y creo que ahora, llegado a este punto, uno siente quizá el respeto, ¿no?, y una conversación un poco más que cualitaria con el resto de colegas de la disciplina. Entonces, eso me permite, por ejemplo, decir, sin pensar que es algo, bueno, prepotente ni mucho menos, que hay temas como el que he referido de los estudios del videojuego, en la historia de la arquitectura, de la enseñanza, de la historia de la arquitectura, no solo como algo que complementa al proyecto o a la construcción, sino como una salida también en sí misma. Y eso aplica también a la divulgación, ¿no?, y a la comunicación de la arquitectura. Creo que implementar eso en nuestras escuelas es algo que, bueno, donde está mi papel, ¿no? Ya no solo por ser profesores, sino, por ejemplo, crear planes de estudios de asignaturas de arquitectura desde cero, que es algo en lo que hemos estado trabajando en los últimos años y que nos ha dado una satisfacción tremenda, ¿no? Cuando luego ves, efectivamente, que hay estudiantes que pasan por eso y que aplican luego en el mundo real lo que han aprendido ahí. Hay un cambio ahí que poquito a poco se está generando y yo estoy a tope con eso. Eso quiere decir que, por ejemplo, voy a estar más en universidades que a lo mejor en la industria del videojuego a tiempo completo. Pues sí, pero es que si soy yo el que está en la universidad y puedo abrir ese camino para que esas personas, y como digo la industria del videojuego, digo la divulgación, digo la televisión y todos esos perfiles que hemos visto ahí, si yo puedo servir de ancla para que eso llegue, pues tendré una vida plena y satisfactoria, sin duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!